Hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo video de Fantastic Frontier, por fin puedo subir este juego, de este juego si tenia muchas ganas de subirlo ya que es uno de mis favoritos, seguramente voy a subir unos dos videos aparte de este, pero este va a ser una mas o menos definición del juego, asi que dicho esto empecemos. Y aqui estamos en Fantastic Frontier, este es un juego super completo y muy dificil para mi, es el juego rpg mas dificil de Roblox, es un juego muy completo el cual se los iria explicando, lo que puedes hacer a través del video, etc. Bueno para empezar empiezas aqui, apareces en esta area, esta es la primera ciudad en la que apareces, si acaso no le diste bien el tutorial y ocupas alguna duda, puedes hablar con este señor, este te va a explicar un poco mas sobre el juego. También antes de salir, que en verdad no les recomiendo a nadie salir hasta que tengan una armadura de cobalto entera o de iron al menos, adentro aparecen ciertos materiales que puedes recolectar como flores, hongos, incluso puedes picar, aqui esta la tienda de mineria donde puedes comprar picos, el cual el primero esta muy barato, tambien si quieres cazar animales, aqui esta la tienda de caceria. Y aqui tienes la zona de pesca, con este señor compras caña de pescar y puedes pescar lo que quieras, recomiendo quedarte en la ciudad hasta que tengas una buena armadura, es bueno hacer estas actividades para ir ganando dinero, hay buenas zonas para minar adentro de la ciudad, la que les enseñe ahorita no es buena, pero aqui abajo hay unas cuevas secretas, las cuales puedes minar sin salir de la ciudad, esta muy bien. Bueno tambien no se me vaya a pasar, el oso es el que te compra las cosas si acaso tienes lleno el inventario, ya que el inventario no es tan grande, tienes unos cuantos espacios y ya. Luego cuando ya estes listo para salir ya con tu buena espada y armadura, preparense porque absolutamente todos los va a matar, se tienen que ir acostumbrando al juego mientras mueren mucho porque todos los enemigos tienen patrones de ataque distintos, la mayoria. Hay algunos que nada mas tienen uno, hay otros que tienen hasta 5, este juego es muy, para mi me encanta que los enemigos tienen diferentes patrones de ataque, no como en otros rpg que nada mas te presiden y te golpean. Aqui algunos enemigos depende de que tan fuerte sean, van a hacer ataques especiales o simplemente distintos patrones de ataque normales, asi que tengan cuidado y vayan aprendiendose los mientras mueren. También aparecen estas piedritas voladoras a traves del mapa la cual las puedes recolectar y hay un señor que cambia firefly stones por objetos random, a partir de 10 firefly stones le puedes cambiar y lo maximo que le puedes cambiar son 150 a la vez, que ya sus recompensas son mas grandes obviamente. También luego esta la intemperia. También luego esta la intemperia, la intemperia es un lugar donde puedes checar los sistemas que vas descubriendo, no aparecen todos, nada mas aparecen los principales, los que tienen las espadas y esas cosas, las espadas y armaduras no aparecen aqui, aqui aparecen los objetos que te bloquean los monstruos, las aves, lo cual son como huevos y plumas, las plantas que vas descubriendo y los peces. Esas son las 4 peces de la intemperia, ya luego hay otras pero nada mas las puedes ver en ciertos lugares exclusivos digamos. Ya se creian suficientemente a salvo en el dia con sus amigos, pues aqui esta la noche, la noche aparecen enemigos mas fuertes y mas peligrosos, aunque no lo crean, la noche es mejor salir durante el dia cuando eres novato o cuando apenas estas empezando, bueno es lo mismo. No se, pero si la noche es mucho mas dificil y tienen que tener mucho mas piedad, asi que mira. Luego al lado de la primera ciudad hay una zona de farmeo la cual es de ogros, por ahi puedes estar aprendiendo a esquivar patrones de ataque simple, es una buena zona para practicar, para alistarte para luchar contra cosas mas dificiles. La zona de farmeo esta aqui, aparecen muchos ogros, les recomiendo luchar con uno a la vez, no se alojen ni luchen contra todos los que hayan, nada mas de esa vez aqui es la zona. Bueno tambien no importa lo poderoso que seas, la ruedura que tengas y las armas que tengas, si no sabes esquivar ataques vas a terminar valiendo mal, nada mas con eso les digo todo. Ya luego cuando ya exploraron toda la isla Frontier, tambien hay otros mundos como esta el mundo Nightmare que puedes entrar hablando con este latrón gigante que eso si ya es otro nivel de dificultad, es el triple edificio que es la isla normal. tambien luego en un campamento de oros puedes viajar a otra isla, que es una pequeña isla, es muy chiquita de hecho pero tambien esta mucho mas dificil que la isla normal. Asi que preparense porque este juego puede que sea muy estresante, aunque si les gusta morir va a ser muy divertido, como a mi me encanta el juego ya que es muy dificil y todo el tiempo estas murido. Luego tambien aqui esta la segunda ciudad, que nada mas hay dos ciudades principales, que es la toppletown y la ciudad del bien el mal, zone of the rank and world. Aqui es mas o menos lo mismo, simplemente hay otras tiendas distintas y aqui hay algo muy importante, lo cual es la puerta a una dungeon. Esta dungeon la hare en otro video mas como gameplay, no como tutorial como lo estoy haciendo ahorita. Aqui puedes entrar, puedes entrar en equipo, pero nada mas tienen que saber algo, si van a entrar en equipo mientras mas personas haya mas dificil se hace, mientras menos personas haya mas facil se hace entre comillas. Pero de todos modos es dificil, son 50 pisos, cada 5 pisos hay un jefe. Y bueno, esto lo mostraré en otro video. Bueno y antes de terminar el video este es el amigo que te cambia las firefly por cosas, aqui te va a hablar. Y como ven si tienes lags se tarda mucho. Y bueno, aqui ya te aparecen 4 opciones, despues de lo que te dice. Y le picas a los iphone son powerflies. No te va a decir nada, te va a quitar si acaso no tienes 10 mínimo, tienes que tener 10. Y te va a dar un objeto, te va a agradecer y te va a dar un objeto raro. Depende cuantas firefly tengas es el objeto que te va a dar. Y como ven a mi medio oro, que a mi en verdad no me sirve para nada, pero para alguien principiante el dinero le puede ayudar. O lo puede convertir en un lingote de oro y con varios lingotes ya pueden hacer armaduras entre otras cosas para tener que comprarlos. Bueno espero les haya gustado el video, si les gusto no se les olvide pasar a mi canal, puede que haya mas contenido de su grado. Y tambien les voy a dejar el discord del canal en la descripcion. Que ahi me organizo con suscriptores para jugar. Pero estos dias he estado muy inactivo ya que tengo muchas cosas que hacer. Sinceramente estoy mas ocupado en las vacaciones que en los dias escolares. Así que ya saben, nos vemos hasta la próxima y adios.